Razones por las que Gears 5 no fue el mejor Gears de todos, bueno, en general sus errores. Aprovechando que en los últimos días Gears ha tenido fallas hasta por donde antes no había, decidí hacer un top de los peores fallos de Gears 5, y ojo que no es hate, al contrario, amo este juego, solo será para ver qué es lo que estanca este hermoso juego. Como puesto número 4 tenemos los bugs. Esto de los bugs ha sido más al inicio del juego que ahorita, ya que si bien recordamos al inicio de Gears, habían bugs de todo tipo, desde las armas chetadas hasta el crossover con Pepsiman. Sí, así es, de la nada tu personaje no tenía armadura, ni piel, ni nada, solo un cuerpo de metal. Y lo peor no solo fue eso, que ya que si bien recordamos gracias a los bugs y que eran muy seguidos, la gente que llegaba al juego se hartaba y se terminaba yendo, lo que me lleva al siguiente punto. Punto número 3, los servers. Yo no sé si los pinches servers son una papa o qué, pero se caen más seguido que borracho o dolorido a las 3 de la mañana. Pero tú dirás, ah, solo una vez y ya no se caen. Y no, no es así, se caen cada que pasa algo importante. Es más, en la salida de Gears 5 se cayeron. ¿Qué digo en la salida? Desde la test ustedes se habían caído. Te hacía esperar prácticamente años para jugar una partida. Tanto fue la pena de The Collision que por recompensa a los jugadores que nos quedamos, nos dieron al imago rojo que era exclusivo en Gears of War 4. Y así ha sido siempre que hay algo importante. De hecho, cuando no se caen dices, ah chinga, cielos, ¿qué está pasando? Y en los últimos días la comunidad se ha quejado de mucho de que por qué los saca de las partidas y así. En conclusión, yo sirvo más que los servers. Número 2, las malas ideas del estudio. Mientras la comunidad imagina cosas súper increíbles de cómo se le podría dar publicidad a los personajes, cómo podrían llevar una continuidad a las operaciones, o sea, una historia que cuente, easter eggs que le podrían poner a los personajes para que los fans los vean, No. The Collision dice, ah no digas mierdas, güey, eso es trabajar doble, güey. No mames, hazlo tú, güey, me voy a cansar, güey. Y pues a veces sentimos que el contenido que sacan, lo sacan sin sentido. Por poner un ejemplo, pongamos la operación número 5 y la 6. En la 5 todo tuvo que ver con la nonada, o sea, los Lambe, Tai y eso tuvo mucha relación. Pero en la operación número 6, ¿qué tiene que ver la reina con Hoffman, cabrón? No tiene sentido. Y luego más aparte, The Collision no sabe tener un orden de las cosas que hace. Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha retrasado el post semanal? Más aparte, la tienda. Y pues en general, a veces retrasan cosas. Últimamente ya no lo han hecho tanto, pero antes era más seguido. Yo admiro mucho este estudio porque fue el que tomó la saga, pero sin duda falta mucho que mejorar. Pero no solo es el estudio, sino que... Número 1, nosotros como comunidad. Y pues la gente no tenemos la culpa de las decisiones del estudio, pero creo que tampoco sabemos valorar las cosas buenas. Por ejemplo, en las malas operaciones sí decimos lo que pensamos y lo hacemos saber en todas partes. Ah, pero la operación número 5, que fue de las mejores, casi nadie admitió que fue una buena operación. O bueno, casi no se veía tanta opinión buena. Y en cuestión de los personajes pedimos puros personajes de Gears anteriores. Pero cuando los traen decimos, Ah, pinche The Collision sin ideas, güey, ya no saben ni qué traer, güey. Y como ya lo había dicho antes, The Collision debe de estar así. ¡Ponte la ch... ¡Tú es que quieres que haga! ¿Eh? Pero pues como que tampoco cooperamos como comunidad y sin mencionar la toxicidad. Pero pues bueno, a final de cuentas lo más importante es tú qué opinas y por qué crees que Gears 5 no ha sido el juego perfecto. Recuerda dejarlo en los comentarios y dejar tu like para saber si te gustó el video y traer más contenido de Gears of War y de Fortnite. Yo soy Banview y hasta la próxima. ¡Suscríbete!